Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico No me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Yo le alabaré, yo le alabaré Yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Yo le alabaré, yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Santo, Santo Alaba al hermano, porque él vive para siempre Su misericordia es grande, aleluya Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Yo le alabaré, yo le alabaré Yo le alabaré, yo le alabaré Yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Yo le alabaré, yo le alabaré Yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Yo le alabaré, yo le alabaré Yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Santo sea Jesús, que Dios derrama su gloria Aleluya Va bajando la gloria de Jehová Recíbalo hermano, recíbalo Canta conmigo Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha dejado Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha dejado Va bajando la gloria de Jehová Aleluya Aleluya Santo Es la presencia del Señor Es la presencia del Señor Adorale Que le toque su presencia ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Va bajando ya, va bajando ya Va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar Si su pueblo empieza a orar El Señor ha dejado la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar Si su pueblo empieza a orar El Señor ha dejado la gloria de Jehová Va bajando la gloria de Jehová Hay vida, hay vida en Jesús y lo hay Hay vida, hay vida en Jesús y lo hay Yo voy a morar A la patria celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús La vida es en Cristo Gloria Santo Adorale Ven a Jesús Él te espera Él te ama mi hermano Hay vida, hay vida en Jesús y lo hay Hay vida, hay vida en Jesús y lo hay Yo voy a morar A la patria celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús Hay gozo, hay gozo en Jesús Hay gozo, hay gozo en Jesús y lo hay Yo voy a morar A la patria celestial Pues hay gozo, hay gozo en Jesús Solamente en Jesús Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombre Solamente en Cristo Solamente en Él 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 Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas mi alma volará Jesús viene en las nubes, su iglesia levanta El que no se prepara aquí se quedará Jesús viene en las nubes, su iglesia El que no se prepara aquí se queda Yo no me quedaré, yo no me quedaré Volando con mi Cristo al cielo llegaré Yo no me quedaré, yo no me quedaré Volando con mi Cristo al cielo llegaré Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas mi alma volará Jesús viene en las nubes, su iglesia levanta El que no se prepara aquí se quedará Jesús viene en las nubes, su iglesia levanta El que no se prepara aquí se quedará Yo no me quedaré, yo no me quedaré Volando con mi Cristo al cielo llegaré Yo no me quedaré, yo no me quedaré Volando con mi Cristo al cielo llegaré Aleluya, poder de Dios Ahora Señor, gloria Gloríficale, gloria Gloríficale, gloria con todo el corazón Tu alma volará Un día de este lugar Santo Santo Yo no me quedaré, yo no me quedaré Volando con mi Cristo al cielo llegaré Yo no me quedaré, yo no me quedaré Volando con mi Cristo al cielo llegaré Gracias Jesús Aleluya Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes mis hermanos Sigamos perseverando en estos tiempos difíciles En estos tiempos de crisis, en estos tiempos de dolor Que el Señor los fortalezca a cada uno de ustedes A todos los que nos siguen por la página Dios los siga bendiciendo Los llena del amor Muchas bendiciones Gracias 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 Gracias.